Aboló su autobús, en el trayecto ella mantenía comunicación con amigos y con su ex compañero con el que tuvo un hijo. El señor Tomás Suriel Pérez narra que su sobrina de 37 años salió de su vivienda para retornar al día siguiente. Ella fue con la idea de participar en la fiesta y al día siguiente regresar nuevamente a su casa. Incluso dejó hasta la carne en el freezer de la nevera para hacer la cena del 31. Y se fue sin ropa, solamente fue con la vestimenta que llevaba puesta. Con la nostalgia que le invade, cuenta que Maely llegó a su lugar de destino, quedó evidenciado por una cámara de seguridad. Llegó a Río San Juan, llegó aproximadamente a las 7 y 33, 35 minutos de la noche. Fue recibida en Río San Juan por el que la invitó, que es de apodo Gucci, lo único que conocemos. En la terminal de Río San Juan hay un video donde capta la llegada de ella cuando se desmonta de la guagua y cuando es recibida por el tal Gucci, se saludan, tienen una breve conversación y se montan en un automóvil. Relata que después de ese instante, ella nueva vez hizo contacto telefónico. Ella vuelve y tiene comunicación. Esta vez la tuvo con el papá de su niño, que sí sabía que ella iba para allá y que iba a participar en una fiesta, pero ellos ya estaban separados. Suriel Pérez cuenta que tras Maely ir a cenar con la persona que la recibió, se comunicó con un amigo. Después, ella fue al lugar donde se iba a hacer la fiesta. Estaba ahí en ese lugar. Tuvo comunicación con un amigo a nivel de chateo, de WhatsApp. Le mandó un mensaje escrito y le dijo a ese amigo que estaba en una fiesta y que la fiesta estaba muy buena. Desde ese momento, sin imaginar que sería la última vez que sabrían de ella, asegura, perdieron el rastro de Maely Suriel, quien lleva ocho meses desaparecida. Y eso aconteció cerca de la nueve de la noche. A partir de ahí, hubo una incomunicación total con ella, hasta el día de hoy. Nada, el rastro de teléfono, no volvió a llamar, el teléfono aparecía todo el tiempo desconectado. La incertidumbre y la agonía también invaden a los abuelos de Erick Daniel Cordero Guzmán. Nosotros aquí estamos destruidos, estamos destruidos. Porque ese muchacho, ya usted sabe, es un anillo de la mano. Es una prenda preciosa que nos ha desaparecido. Desesperado, pensando que quiere ver a pasar porque algo le ha pasado. Doña Bienvenida Herrera cuenta que su nieto de 24 años, a quien crió, como de costumbre, el lunes 16 de agosto, a mediodía, se encontraba en su casa y que éste recibió una llamada que a ella le inquietó. Y tanto, él no suele dudar, sobre eso no es celular, en altavoz, en altavoz, el celular hizo lo que dijo. Dije, mira, yo no cojo presión. A mí no me haga presión, oíste. No me haga presión que yo no cojo esa. Entonces, cuando yo me arrime ahí, a ver, cuando él se dio cuenta como yo estaba oyendo, entonces él se paró y se metió para acá, para la abortación. Cuando él salió, yo dije, ven acá, Eric, y esa llamada tan fea, que yo la oí aquí, dice, no, 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 no se ponga a pensar en eso ahora. Bien, porque él es un mosquito viejo. Pero así que habla, como esa lo que era, así no se puede ir a la casa con mi mamá. Comenta que Eric no salió de la casa y que el martes 17, a mediodía, le dijo que saldría a hacer una diligencia. Entre su lloro, dice que nunca imaginó la tristeza que les venía. La angustia y la impotencia, dicen, se ha vuelto más inmensa, tras informarles que su vehículo fue hallado calcinado en el batey Palabé, Mano Guayabo, horas más tarde. Yo lloro a cada rato, porque tiene que llorar, a pesar de cuando me sale un canto y canto, porque nosotros vamos a ver, somos así, vamos a poder matar sin cantar, yo sí estoy cositante cantando, pero eso es una falta que me hace ese muchacho. Que como está esta situación ahora mismo, de este bandado de delincuentes que hay, que por cualquier cosita, por lo menos, por cualquier disparate que lo ofrezcan, se atreven a dañar el futuro a una persona que valga la pena. Aseguran que su nieto, Erick Daniel Cordero Guzmán, es un muchacho hogareño y trabajador que hasta hace poco inició el negocio como prestamista. Era licenciado en contabilidad, pero después, cuando la pandemia comenzó, él trabajaba en la casa, y ahí se lo pensionaron, lo liquidaron, le dieron su chelito, y es para qué se puso a prestar, ya te sabes. Porque es mi primer nieto, y lo criamos con todo el cariño, con todo el acotejo, le daban lo que comenzó a crecer, a él le gustaba mucho su estudio, y yo me motivaba más en la mente en cuidarlo más, porque había la aspiración de muchachitos. A doce días de su desaparición, visiblemente tristes, sus abuelos manifiestan que su presencia hace falta en el hogar y que lo esperan con ansias. Mantienen la esperanza de verle llegar a su vivienda en el sector Buenos Aires de Herrera, en Santo Domingo Oeste. Están orando, todos los evangélicos, todas las iglesias están orando, los vecinos, todos los que están esperando que ella aparezca. Dos días después, el jueves 19, el actor Andy Iturbides salió de su hogar dejando el celular y su carro en el estacionamiento con rumbo desconocido. Al joven actor, caminando con la cabeza hacia abajo, con camisa blanca, pantalón gris y una mascarilla negra colgando a su cuello, se le ve la última imagen registrada en una foto de una cámara de seguridad distribuida por las autoridades. Esta se registró a las 10.41 de la mañana en la Avenida 30 de Mayo. Y Iturbides es buscado por familiares y amigos. Sus parientes ofrecen una recompensa económica para quien dé con su paradero. Su hermana refirió que el comediante padece depresión, por lo que está bajo tratamiento y asistencia de médicos especialistas. La Organización Mundial de la Salud, antes del COVID, teníamos unas cifras estadísticas preocupantes. Cada 18 segundos en el mundo, cada 18 segundos en el mundo, segundos, se suicida un ser humano. Vino el COVID y esas estadísticas eran como consecuencia de la enfermedad depresiva.